Loco me aburre, te aburre, me voy a decir llorar, me enviaste un whatsapp a las 7 y media de la mañana, me tenis loco, loco Pepe, ¿cómo me voy a enviar un whatsapp a las 7 y media de la mañana a salir a buscar, porque yo no sé, búscalo, un gran abrazo amigo mío, me pones, me pones el carro para el cuello todos los días y me beses un gran abrazo amigo mío. Oye, antes de ayer te conté, te conté lo del whatsapp, ocho y min, búscalo, búscalo, y dime lo que dices, por favor, si estás loco, a las 7 y media, a las 7 y media de la mañana, Pepe, no, ¿tú dijiste qué? Mi mamá, 84 años.